Un día se encontraba, señor, donde la noche te buscaba Sin encontrarle, pues, mi pobre corazón Leí a la luna tu fiesta en la santur Cuéntame la emoción y viví cerca de Dios En encontrarle, pues, a la luna tu fiesta en la santur Si alguna estuda ella me tenía solución Ay, tan tocaba, tan tocaba tu presencia Te aprendí a ser controlada y de ti Mi Dios tan cerca está aquí Está aquí, aleluya, señor, está aquí Si tú la quieres creer Si tú la quieres sentir Solo hable de tu corazón y con tu labio Dile, déjame aquí Cada momento Pa' mí está cerca, pa' el acostamiento Tu presencia Tu presencia A todo el mundo que es tu nombre Estoy feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Ay, tan tocaba, tan tocaba Ay, tan tocaba, tan tocaba tu presencia Salud Ay, tan tocaba, tan tocaba Amén